Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, un desplota como Nara Saki, prende los motores Kawasaki. Taki-taki, en la discota Jenny, llegaron los Ananaki y no le bajes. El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Un besito bien suavecito, bebé. Un besito bien suavecito, bebé. Un kind of scary, hard to beat, I'm like a wishy boy. But I'm a boss b**ch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, these b**chas is broke still. I be talking cash shit, when I'm popping my gold grill. I'm a whole rich b**ch, and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, nos traje pantisitos pa' que el nene no trabajo. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabe. Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work is keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Get high in your party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my taki-taki, rumba See my taki-taki, get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I like music, I like flows Taki-taki, taki-taki I like music, 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 I